Con ustedes en 4KL Live Session, Ariel Carvajal. ¡Gracias! 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 Ya se puso buena la fiesta Ya se puso buena la fiesta Son más de las 12, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen No es que son de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, lo es Pesanta José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tíos, estamos en modo safari Con un fue violento que parece musical Y yo tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Ya se puso buena la fiesta Ya se puso buena la fiesta Y ya se puso bien ¡Gracias! ¡Gracias! Si escuchás buena música, escuchás DJ Ariel Carvajal. ¡Gracias! 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 Salón para todo tipo de eventos. Seguinos en nuestra... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!